Fíjate con Fantasma, sí bajamos el tema, él bajó el tema en una entrevista y se comprometió en una entrevista a hacer una colaboración que creo que estaría padre en su momento porque pues ya me ha tocado, me ha tocado cantar, bueno ya hemos cantado juntos, de hecho cantamos juntos en la Feria Tijuana, una role, se me hace que también en el Mosillo cantamos juntos, entonces sí estaría padre por ahí trabajar con él, que ha habido como más, pues hemos estado como en los eventos y varios así, entonces yo sí pienso que si se presta por dos tiempos de repente, porque este hombre anda de arriba abajo pues, y poder escribir una canción, pues la neta sí estaría padre, yo sé que él también tendría la disposición porque lo ha externado, eso sería algo muy bueno y pues de ahí fuera otra colaboración, no tengo en puerta pero sí me gustaría trabajar mucho, a lo mejor algo ahí en Colombia con alguna colombiana, me gusta mucho la música popular allá. Oye y ahí en Tijuana, regresándonos un poquito ya a Tijuana, que me quedo muy sorprendido en los últimos años, digo no, obviamente pues ha habido muchos artistas que han salido de ahí, pero de un tiempo a la fecha para acá, grupo firme, grupo codiciado, ¿no? El Lucy el Payán, o sea, y lo que te escucho ahorita en esta plática es como, digo, lo digo con mucho respeto, pero se escucha como muy chiquito, como que, tú me lo decías, o sea, yo ya, yo conozco quiénes son los artistas, yo conozco cómo está ahí el tema, ahí, ahí este, hay oportunidades en Tijuana para el regional mexicano, así para que puedas hacer algo ahí, o está complicado. Pues no, es que oportunidades así como para darte a conocer, dices tú. No, hacer colaboraciones ahí, pues con los mismos artistas que han salido de ahí, de Tijuana. ¿O tú cómo lo ves? No, pues sí, pero ahí tendría que tener el acercamiento, ¿no? Por ejemplo, con grupo firme, no, yo por orgullo mío no me arriesgaría a decirle, hola Edwin, ¿podría hacer una colaboración contigo? Porque el gato me ubica, o sea, nos hemos topado en el estudio y todo, pero pues el orgullo ante todo. Y que no voy a permitir que me, no, a mí me gusta mucho él, pero yo siento que las cosas llegan en su momento. Entonces, yo siento que si se prestara. No forzarías nada. No forzarías la situación. Sería de que si le gusta mi trabajo, chido. Así como con otros artistas que me ha tocado que me dicen a mí, me gusta lo que, lo que haces de trabajo, o sea, me gusta cómo escribes y me gusta tu talento, chido, chido artísticamente. Por eso no, o sea, porque yo lo que he visto a él siempre cuando llega, por ejemplo, al estudio en el MasterQ, que salen los tucanes, todos llegan, oh, Edwin, oh, así como lo máximo. Sí. Entonces, yo he llegado y es como que, ah, qué chido que estoy grabando, gracias, bye. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que lo saludo y... Normal. Normal. Si se presta en algún momento de que tocara algún tema artístico, pues qué mejor. Obviamente, Grupo Firme, pues está súper bien, ¿no? Pero, este, pues yo creo que sí. Pero en tus inicios no fue así como de, ah, mirad, por ahí están unos que se hacen llamar Grupo Firme, ¿no? ¿Ya te tocó conocerlos ya acá en la fama o qué? Ya me tocó conocerlos en la fama, no los, la neta, no los ubicaba. Me acuerdo cuando empezaron a medio pegar así como con los videitos, pero, no, pues igual que uno, o sea, tocaban ahí igual todas las...